El indicador de confianza empresarial ICE cayó 0.2 puntos en octubre, con cifras desestacionalizadas luego de haber registrado dos alzas consecutivas. En su informe mensual, el Inegi reportó que en el décimo mes del año se registró una baja de 0.8% y de 0.7% del ICE, de comercio y de la construcción respectivamente. En cuanto a las expectativas empresariales, refirió que en el sector manufacturero se observó un aumento de 1.2 puntos sobre la inversión en planta y equipo, 0.1% en los inventarios de productos terminados y 0.2 puntos de las exportaciones durante octubre. Con este resultado, se acumulan 122 meses consecutivos, situándose sobre el umbral de 50 puntos con disminuciones mensuales en los componentes relativos a los pedidos esperados y a los inventarios de insumos. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrón.